Este break tan inesperado y por primera vez visto en el desafío nos dejó muchísimas dudas, más dudas que respuestas y tenemos muchísima curiosidad a saber el día de hoy qué pasó con Kevin, cómo le fue afuera, sabemos que su mamá lo estaba aconsejando para que pensara las cosas con cabeza fría, le comentó que su espareja estaba ya comprando lo del anillo, cosa que también es raro porque cómo así que la mujer va a organizar para comprarlo en anillo, pero hasta donde yo tenía entendido eso le toca a los hombres, porque la mujer va a andar comprando el anillo, no entendí, lo cierto es que hay una duda, será que a Kevin lo echaron de la casa o pudo arreglar las cosas con su espareja, será que llegó a terminarle a Natalia, eso lo veremos esta noche, pero con la cara de sonrisa que trae Kevin, seguramente él mismo decidió irse de esa casa y empezar y seguir con Natalia, y más que se tomaron un aire pudieron incluso hasta verse afuera, ustedes qué opinan de eso, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.